Eres nuevo en el canal y quieres entrar en el grupo de WhatsApp Quédate y verás como se hace Y efectivamente, aquí tengo un nuevo vídeo Soy Call of Duty y hoy os voy a enseñar a los que no sabéis O los que no estén en el grupo de WhatsApp y querráis entrar Como podéis hacerlo, los requisitos y tal Bueno, antes de que me digáis nada sobre los tritones Que el agua se evapora mucho Pero ya el calor se ha ido Y ahora comienza el invierno Ya se ponen las mandas térmicas y tal Y ya no se irá tan rápido el agua Por lo que durará más Y con tantas raíces y potos Y lado fuera, este agua no se ensucia Aquí lo vemos, son bastante inteligentes Pero bueno, vamos al tema ¿Cómo entrar al grupo de Exóticos YouTube? Lo primero es dejar... bueno, dejaré el correo en la descripción No sé cuál dejaré, pero no sé si hacer uno especial para el canal Ya lo veréis, si es tarde siempre Lo mandáis ahí, cuando me enviáis un correo con vuestro teléfono No lo pongáis en los comentarios porque no es seguro Y ya os voy mirando y cuando reciba el correo, que a mí me suele tardar bastante Cuando lo reciba, pues os meto en el grupo Tan sencillo como eso Últimamente se está vaciando bastante porque no somos muchos Porque hablamos mucho O sea, se habla muchísimo el grupo Eso también es muy importante Si tenéis un móvil así malucho Que no aguanta bastante mensaje O no podéis atenderlo Y no soportáis que haya tanto Pues no os lo recomiendo Pero si tenéis tiempo O os da igual que se hable tanto Adelante Está muy bien el grupo Muy activo, 24 horas Menos a la hora de dormir Pero bueno Eso, está bastante bien Y poco más que explicar Era contaros a los nuevos o que aún no estéis Como entrar en nuestro grupo de WhatsApp Que espero que os guste a los nuevos Y porque todo el mundo que está le gusta bastante Y me siento orgulloso del grupo Mira la cochinilla Bueno Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que le deis like Y adiós